¡Suscríbete al canal! Ya saben cómo es Bithit que nos tira las noticias a super último minuto Pero bueno, el caso es que hoy les vengo a hablar sobre la nueva colaboración de BTS ¿Qué? ¿Cómo que nueva colaboración de BTS? Nada más me duerme un rato y BTS ya tiene otra colaboración Sí amigos, así son las cosas, ya saben A este punto creo que ya debemos de estar súper acostumbrados Ya no se preocupen porque ya nos confirmaron la noticia de la semana Pero bueno, vamos rápido a lo que nos interesa ¿Con quién? ¿Con qué artista va a colaborar? ¿BTS esta vez? Bueno, esto es sorprendente porque BTS va a colaborar con la artista conocida como Megan Thee Stallion A ver, ya estoy entendiendo, pero bueno Entonces, ¿en qué canción? La canción en la que van a colaborar BTS Y Megan Thee Stallion es nada más y nada menos que Butter Así es, Butter Mantequilla Ya está totalmente confirmado que el grupo O sea, BTS y Megan colaboraron en un remix para la canción Butter Remix que ya está nada de salir Antes de explicar otras cosas interesantes sobre este remix Estaba leyendo por ahí de que hubo una demanda involucrada y muchas cosas más Pero antes de hablar de todo eso Les voy a poner los horarios en los que saldrá este remix Se supone que el día oficial en el que sale este remix de Butter Es el día 27 de agosto Pero ya saben, con todo eso de la diferencia horaria Pues en algunos países todavía va a ser 26 de agosto La pista Butter en colaboración con Megan Thee Stallion Presenta un rap inimitable Con los sonidos característicos e improvisados De las tres veces ganadora del Grammy Megan Thee Stallion y las personalidades excepcionales de BTS Mostrada en la canción original para crear una experiencia Aún mejor para todos los oyentes Espere los encantos únicos del nuevo remix Y pues sí, ahora que sabemos que BTS va a tener una nueva colaboración Con Megan Thee Stallion haciendo un nuevo remix Para Butter Ya que sabemos que faltan súper pocas horas para que este sea lanzado Ahora sí vamos a hablar sobre la supuesta demanda Esta fue la demanda que presentó Megan Thee Stallion al tribunal Donde menciona a BTS BTS se ha puesto en contacto con Megan para su participación En el remix de Butter el 23 de junio Y ella grabó su verso el 8 de julio Su sello le dijo que la única forma de aparecer en la pista Era si pagaba El equipo legal de Megan junto al equipo legal de BTS Hicieron lo posible para trabajar con el sello Pero se negaron Se suponía que debían lanzar un teaser el 24 de agosto Anunciarlo el 25 y lanzarlo el 27 Megan agregó lo siguiente Solo quieren dinero Un artista especialmente un artista musical No puede ser silenciado sin causar un daño tremendo También se nos muestra una foto de la supuesta demanda Pero bueno a pesar de todo esto Al parecer al final Sí van a poder lanzar la canción Sin embargo hay algo que dejó en duda a todo ARMY Al igual que a los fanáticos de Megan Porque al final dice algo sobre que el día 24 de agosto Debieron lanzar un teaser Pero por todo esto de la demanda pues no se pudo Pero entonces nosotros nos quedamos así como que Pensando Pensando de que podría ser ese teaser O sea acaso habrá video musical ¿En serio? Sí, por supuesto Y bueno en fin Todo indica que nos vamos a quedar con la incertidumbre Por unas cuantas horas Porque en sí no sabemos si van a sacar video musical o no Pero bueno ARMY cree que sí Que existe una alta posibilidad de que esto suceda No sabemos Quizás si sí Quizás quedamos como Pero bueno eso es todo por este video Recuerden que ya faltan muy pocas horas Para que se lance el remix Así que en fin Muchas gracias por ver este video Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!